Montaña y mar de luna, primavera, yo lucharé, mi tierra hermosa, yo lucharé hasta la muerte y no permitiré que el tirano brutal con su brazo infernal destruya tu inmenso mar. Yo me iré por tus playas, derramando mi sangre, señalando el camino a seguir. Por los demás, lo retrocederé hasta el triunfo final y en el último asalto, compañeros, llorar de felicidad. ¡Gracias! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡No a la guerra!